Bueno, hola a todos, estamos en sección en crisis de digital y vamos a hablar de trabajo remoto, pero con equilibrio, ¿no? Vamos a buscar esa parte más que yo creo nos está costando mucho a todos últimamente, que es el que no se nos caiga la casa encima, sentirnos productivos y sobre todo también a veces desconectar, que estamos teniendo jornadas muy largas en las que no hacemos ninguna de estas cosas. Y para ello, pues, he traído dos tíos que son dos cracks, pero con experiencias y aproches distintos que nos pueden ayudar muchísimo. Por un lado, tenemos a David Bleitapia, que es periodista, asesor de comunicación y autor de dos libros, uno de ellos de trabajo remoto, que es ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Que en esta época habría que cambiarle el título casi a ¿Por qué no son obligados a trabajar desde casa? Y autor también del viaje del equilibrista, como veis, remoto y equilibrio. David, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Corti? Encantado. Y la verdad es que tenía muchas ganas. Tú y yo, además, tenemos un podcast pendiente sobre el equilibrio. O sea, que entre el que grabé con Jaime Garmar del teletrabajo y el tuyo, hicimos pleno aquel día en Madrid hace poco más de un mes. Ahí está. Lo pondré en las notas luego los que lo estéis escuchando. El episodio de Club WordPress de Jaime Garmar, que hablaba con David, de toda la parte de trabajo en remoto. Y en unas semanas, que vamos a dejar espacio desde que publicó Jaime, publicaremos el Dend Digital con David, donde hablamos de equilibrio. Es un episodio precioso, buscando el equilibrio más allá de la situación actual. Así que nada, eso para enmarcar. Tenemos también a Jorge García, que el episodio con Jorge sí que está publicado ya, que lo grabamos hace mal tiempo. Sí, es verdad, es verdad. Fundador de la agencia Marketing Paradise, que es una agencia de marketing especializada sobre todo en e-commerce, aunque hacen otras cosillas. Podcaster de pro. Bueno, y David, luego te preguntaré, porque tú también estás sacando ahora cositas últimamente. No me olvido de eso. Jorge, podcaster en Marketing Paradise, en Planeta M de vez en cuando, y en Dale una vuelta. Y una persona que, aunque se ha visto forzada al trabajo remoto, David ya lleva trabajando todo muchísimo tiempo en remoto. Jorge, ha sido recientemente con esta situación la que se ha tenido que adaptar y nos va a contar un poco cómo se ha adaptado, pero siempre ha tenido muy presente el tema del equilibrio, tanto a nivel suyo como a nivel de equipo. Y su visión creo que también era muy interesante. Muy buena, Jorge, por aquí. ¿Qué tal, Corti? Hola, David. Un placer. Estoy un poco enfadado porque hoy me has hecho vestirme. Pero bueno. Bueno, bueno. No, 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 por lo menos la parte de arriba, ¿eh? Ayuda, yo que conste que el otro día me corté el peli mafeite por salir en los webinars. Por no parecer un por diosero. Oye, lo primero, no sé si os he hecho una presentación rápida. ¿Algo que queréis contar? David, tú estás haciendo un evento que viene pronto. Cuéntanos un poquito. Pues mira, el próximo viernes, desde las 3 de la tarde en YouTube, la gente ya puede inscribirse en teletrabajoforum.com. Llevamos tres semanas, te voy a contar cómo ha sido tener planeado algo físico para octubre y decidir hacerlo desde cero en tres semanas. Junto con Ángel Ramírez, que es un periodista especializado en salud y Rafa Armero, que es una persona importantísima en materia de creatividad, decidimos que ese teletrabajoforum que íbamos a hacer como un evento presencial, lo pudiéramos hacer como un evento online para que al máximo de gente posible pudiéramos ayudar. Porque no solo estamos hablando de cómo teletrabajar, sino del cambio de paradigma social que va a haber. Entonces, vamos a tener ponencias sobre psicología, sobre legislación, sobre ciberseguridad, sobre productividad, incluso sobre fitness o hasta de formación IT. Entonces, lo que hemos querido es condensar eso. Lo vamos a hacer en directo en YouTube. La gente a través de la web ya se puede apuntar. Tenemos casi 200 inscritos ya. Algunos sponsors que además ya están confiando en el proyecto y nosotros, pues lo que queremos hacer es ayudar a la gente. Y además lo vamos a hacer en un formato que se salga un poco de lo común. Porque estamos viendo los zooms y todos estos webinars que están dándose en los últimos tiempos. Y hemos querido hacer un formato televisivo. O sea, que va a tener realización y va a ser como estar viendo un programa en la tele. Y espero que sea lo más entretenido y lo más productivo posible. Pues mira, para seguir aprendiendo de teletrabajo, ya sabéis, este viernes, teletrabajo forum. Por cierto, Bosco Soler, que está por aquí, es uno de los ponentes. Pues ya sabes que aquí nos retroalimentamos. Y uno de ellos con los que queríamos contar era él. Así que nos ha venido de maravilla. Oye, genial. Ese súper Bosco por ahí. Jorge, ¿tú algo que quieras contar antes de que arranquemos? No, nada nuevo. Bueno, sí, hay alguna cosa, pero yo creo que como va a salir luego, la voy contando y tampoco... Pues entonces vamos a arrancar con una pregunta contigo. Voy a hacer la pregunta a los dos. Sé que la respuesta va a ser muy distinta. ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo has cambiado tu curro, tu forma de currar, desde antes de todo esto a como lo estamos viviendo ahora? Vale. A ver, me voy a quitar un poco la careta para decir que todavía yo no soy un hooligan del teletrabajo. ¿Vale? O sea, si hubiera un partido de fútbol, no me pondría yo todavía en el fondo sur animando al teletrabajo. Sí que soy un gran aficionado, ¿vale? O sea, por lo menos me sacaría mi abono y me pondría en un lateral a animar todos los partidos y tal, el teletrabajo. Por contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, nosotros en Marketing Paradise, hasta antes de todo este lío, nunca habíamos teletrabajado, ¿vale? No por una cuestión de no querer hacerlo. Sí que había una predisposición y yo tenía un documento como un borrador de lo que iba a ser teletrabajar en Marketing Paradise. O sea, teníamos una predisposición a hacerlo y creíamos que era interesante y que podía ser positivo para la empresa. Ese borrador desapareció, como imagináis, pero rápidamente. Y lo que sí que hicimos fue, en cuanto empezó a haber problemas, llevamos 3 semanas ya teletrabajando. O sea, que en cuanto empezó a haber problemas, en 24 horas, literalmente, dijimos, todos para casa. ¿Cuál era nuestra situación antes de teletrabajar? Nosotros teníamos las herramientas para hacerlo. Y ahora que nos cuente David, que sabe mucho más de esto que yo, pero creo que normalmente no suelen ser las herramientas el mayor problema para teletrabajar. Lo que sí que veía yo era que había gente en el equipo que individualmente no estaba preparada para teletrabajar. Que a nivel de procesos y de herramientas, yo creo que estábamos listos y que era simplemente tirarnos a la piscina e ir optimizando alguna cosita que pudiera pasar. Pero personalmente, que creo que es como la gran clave de esto, no estábamos todos en el mismo punto profesional o vital como para poder rendir igual a lo que estábamos acostumbrados todos, que era ir a la oficina, etc. Entonces, por eso, mi borrador de teletrabajo era un plan gradual, donde se fueran un par de ellos, uno que tuviera mucho contacto con el resto de miembros, otro que tuviera menos. Y a partir de ahí, a partir de ahí, ir probando. Claro, eso, como os digo, no sirvió para nada. Entonces, nos fuimos todos en 24 horas. Por resumir la historia, llevamos 3 semanas teletrabajando y va todo excelentemente. O sea, iba a decir bien, pero va todo alucinantemente bien. O sea, que por eso digo que ya soy fiel a aficionado. Hay algunas cosas que se pierden. Y luego, si queréis, lo vamos contando para, joder, para que tengamos también un poco la cara A-B de esto. También porque desde que todo esto empezó, por lo que he visto yo en redes sociales y tal, a los que todavía no teletrabajábamos, casi que se nos tiraban piedras tuiteras a la cabeza. Y yo, ha habido un momento donde también me he sentido un poco, no mal, pero, hombre, sí un poco atacado. O sea, porque había gente como pinchando demasiado de, ahora vais a, por fin, vais a tener que hacerlo obligados y tal. Y creo que tampoco es eso. Creo que cada empresa es un mundo. Creo que se pierden cosas con el teletrabajo. Pero sí que es verdad que hay algo que mi socio Javi y yo ya hemos hablado. Y es que cuando todo esto termine, en Marketing Paradise se va a empezar a teletrabajar más. O sea, que desde luego somos uno de los que nos hemos metido obligados y rápido en el tornado, pero que vamos a mantenernos ahí. A partir de ahí, luego, que nos cuente un poco David, que yo creo que es más hooligan que yo, iremos un poquito a la otra parte. No, pero mira, yo te voy a decir, yo no soy un integrista del teletrabajo. El tema es que yo llevo teletrabajando desde 2007 cuando me ofrecieron una BlackBerry y dije que no. Imagínate el nivel cultural de tecnología que tenía en aquellos momentos, aunque ya hay algunos que me llaman visionario porque dicen que, como dije que no a la BlackBerry y luego se hundió, pues estuve en un gran momento de visión futura. Pero la verdad es que yo pienso, primero, que no todo el mundo vale para teletrabajar. Segundo, que no todo el mundo tiene por qué teletrabajar. Pero sí que es verdad que lo que estamos haciendo es algo que está demostrando que la mayoría de empresas no tenían ni siquiera un borrador. ¿Vale? Entonces, cuando no hay formación, cuando no hay planificación, es como la transformación digital de las empresas, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que hay instituciones de alto nivel de Valencia y de algunas otras ciudades que su formación era íntegramente presencial y ahora mismo no están pudiendo dar formación porque no estaban preparadas para darla online. Y hablo de instituciones de muy alto nivel, ¿eh? Entonces, claro, que estemos hablando de esto cuando la tecnología existe desde hace mucho tiempo, yo no digo que la formación exista porque no existe. No digo que los planes existan porque la mayoría no los tienen. Pero es verdad que al final lo que no puede ser es que no haya un plan de contingencia para este tipo de cosas. Entonces, porque yo no soy un hooligan porque, como tú has dicho, cada empresa es diferente y cada persona es diferente. Pero sí que creo que somos, y esto lo he explicado muchas veces, la primera generación de la historia de la humanidad que puede teletrabajar y, sin embargo, no lo hace. Creo que un 60% de los puestos laborales solo necesitan un ordenador y un teléfono y, a veces, ni siquiera un ordenador. Y eso es fácilmente medible. Y luego, con respecto a lo que se pierde, es que hay que ser conscientes. Y hoy publicaba un artículo que he tenido la suerte de escribir para la revista Telos de la Fundación Telefónica. Es que este no es el teletrabajo real ni es el teletrabajo eficiente. Es que el teletrabajo real es aquel que te permite adaptar tu vida personal, incluyendo salir, hacer deporte, quedar con amigos, salir a comer, conciliar si tienes familia. Ese es el teletrabajo real, el que luego te permite, en base a todo eso, englobar lo que tú quieres hacer laboralmente. Porque, además, optimizas, ya lo has visto, ya lo estás diciendo tú, que está funcionando todo bastante bien. Optimizas un poco los procesos una vez que sabes cuánto tiempo tardas en realidad en hacerlos. Entonces, creo que aquí también hay un problema de percepción muy grande de que estamos teletrabajando, pero es que en realidad es como si te dijera, no, no has hecho deporte en tu vida y mañana no te preocupes que vas a empezar a preparar un maratón. Pues claro, la mayoría de gente se va a romper o no va a poder llegar. Yo creo que ese es el paradigma también contra el que hay que luchar y con el que tenemos que ir educando. Es una muy buena apreciación de lo de que esto no es teletrabajo si alguien no está disfrutando de esta experiencia, porque es complicada que no se piense que el teletrabajo es esto. O sea, tiene otras ventajas. David, una pregunta. Tú que ya teletrabajabas, ¿has cambiado mucho tu forma de trabajar con todo esto? Yo no. Lo que pasa es que a mí me cambia el hecho de que tengo a mis dos hijas de 7 y 3 años en casa. Mi mujer también teletrabajaba y nosotros éramos tremendamente eficientes y de hecho hay algo que yo puedo contar sin problemas, que es que el 90% de las tardes del año yo las paso con mis hijas. Que no significa que no mire el móvil o conteste llamadas o conteste algún correo o haga gestiones, pero el 90% lo paso con mis hijas y con mi mujer. Y luego por la mañana, aparte de trabajar, hago otros temas como deporte o quedar con gente que a mí a nivel de relaciones sociales el teletrabajo me ha mejorado, porque creo que estando rodeado de la misma gente siempre llega un momento en que no puedes sumar mucho más y sin embargo el hecho de que yo tenga una diversidad profesional mucho más grande que a lo mejor muchos compañeros míos se debe a que quedo con gente diferente cada día en las circunstancias normales. Entonces, lo que sí que me está cambiando es el hecho de tener que tipificar los momentos de trabajo de cada uno para que primero cuidemos a las nenas y luego trabajemos. Y en este sentido, en el congreso que organizó Bosco, les puse un ejemplo. Hay gente que tiene... Yo hablo de horarios no lineales. Para mí es muy importante que tú puedas encontrar los momentos donde eres más productivo a hacerlo y el resto del tiempo a hacer tu vida. Pero pensando en gente que necesite un horario lineal, normalmente me están hablando mucho de medias jornadas. Parece que sea socialmente aceptable una media jornada de 9 de la mañana a 1 o de 10 a 2. ¿Por qué no podemos aceptar en tareas administrativas, por ejemplo, que no requieren un contacto directo constante? Una media jornada de 9 de la noche a 1 de la mañana y el resto del día que esa persona pueda tener su vida personal absolutamente resuelta sin ningún problema, si el trabajo lo va a hacer igualmente. Muy buena pregunta. La verdad que hay mucho que reflexionar. Muchas veces estamos como acostumbrados. Es decir, es como si nos salimos de lo habitual o de lo que hacen los demás, nos sentimos mal. Una pregunta, David. ¿Tú habitualmente cómo consigues lo que has dicho de tener tus tardes libres para tus niñas, seguir viendo gente, hacer deporte cuando corresponda? O sea, ¿cómo se tiene que organizar uno para llegar a ese equilibrio? Mira, una de las cosas que a mí me parecen más importantes es que nosotros estamos en un momento en el que las jornadas por horas evidencian que no estamos respondiendo a las expectativas que se buscan de nosotros. Y pongo un dato. España está a la cola de la productividad en la Unión Europea. En ratio horas trabajadas productividad. Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Yo, claro, después de 13 años ya sé cuánto me cuesta escribir una nota de prensa, cuánto me cuesta hacer una gestión para que un cliente mío aparezca en los medios. Incluso utilizo herramientas para poder planificar los mails y que se manden al día siguiente, aunque yo los haya escrito por la noche. Algunas veces incluso con WhatsApp. Luego también, cuando tengo que hacer algo, quito los datos del móvil y normalmente en una hora eres hiper productivo. Pero lo que yo me planteé desde un principio es el teletrabajo me tiene que dar la facilidad de hacer las cosas que yo quiero hacer y luego poder hacer bien mi trabajo. Entonces, pues mira, por la mañana de 9 a 10, 3 días a la semana hago deporte. Porque de 9 a 10 de la mañana es socialmente aceptable que alguien te llame y puedas estar en una reunión o cualquier cosa y no pasa nada si le devuelves la llamada a las 10 de la mañana. Muy pocas cosas son urgentes a esas horas o te lo hubieran dicho antes. Y luego, el resto del tiempo, una de dos, o trabajo mucho en micromomentos muy productivos o ha habido momentos de mucho impacto laboral en los que he subcontratado a gente a mi alrededor que me han ayudado en proyectos concretos y cuando esos proyectos se han acabado ellos sabían que se acababa también, con lo cual tengo una estructura líquida y no tengo una serie de gastos fijos a los que tengo que hacer frente cada vez que levante la persiana, por decirlo de alguna manera. Muy buena. Y Jorge, vosotros anteriormente, antes de pasar al remoto, ¿cómo os organizabais para ser productivos y para lograr el equilibrio de cada uno, lo personal y lo profesional? Y luego nos explicas cómo lo estáis tratando de replicar. A ver, hay una cosa que nosotros siempre hemos intentado llevar a rajatabla y que es como de las cosas de las que más me gusta presumir en la empresa y es que nunca echamos horas de más. Es decir, que para bien y para mal nos gusta cumplir todos a rajatabla el horario que hay, que es algo que todavía podemos hacer. Para que eso pase, claro, es muy fácil decirlo cuando tienes poco trabajo. Cuando tienes mucho trabajo y muchos compromisos y muchas cosas que sacar, es diferente. Entonces, lo que sí que hemos hecho desde el principio, cuando no teletrabajamos, es estar ultra, ultra organizados. O sea, la gente, ha habido personas que venían de otras agencias, los últimos compis que entraron y tal, y han flipado de cómo estábamos organizados aquí con respecto a otras empresas de las que venían ellos. Y para que eso pase, creo que ha habido un par de cosas que han sido muy importantes. Uno, el tema de las reuniones. Nosotros no tenemos ni siquiera reunión diaria. Sé que es como su ultra típico y casi todas las empresas tienen, además le ponen el nombre inglés para que mole más, te pones daily y tal y vas para adelante. Daily meeting. Daily meeting, eso es, y para adelante. Nosotros tenemos una reunión semanal, que es todos los martes a las 11, llueva, truene o haya coronavirus, ¿vale? Siempre a las 11 tenemos una reunión que dura como muchísimo media hora, donde todos responden a tres preguntas. ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Qué vas a hacer esta? Y si estás parado en alguna cosa porque tiene que pasar un compañero antes. Porque para nosotros eso es muy importante y es una de las cosas por las que el teletrabajo nos podría resultar más complicado y es que literalmente necesitas al resto de tus compañeros. O sea, nosotros no podemos trabajar si el de al lado no está cumpliendo su parte, ¿vale? Entonces, eso cambia mucho porque hay cosas donde literalmente tiene que haber dos personas trabajando a la vez y hablando a la vez, ¿vale? Entonces, eso podría ser más complicado para esto del teletrabajo. Solo nos reunimos esos martes a las 11 y ya está. Y entonces, ¿cómo sustituimos esas reuniones o esas charlas que suelen ser más, siempre se alarga más una charla en directo que una charla por email o por Slack o etcétera? Si sabes hacerlas con las herramientas. Nosotros tenemos una herramienta que es, o sea, por la que yo perdería un brazo si hiciera falta, si me pidieran un brazo a cambio de dinero la pagaría, que es Redwood. Es una herramienta que normalmente no suele salir, yo suelo escuchar los Trello y compañía, pero Redwood además es española. Sí. Es una herramienta que a nosotros nos vamos, o sea, nos ha salvado la vida porque esas conversaciones de qué vas a hacer hoy y cómo llevas esto, etcétera, las hemos sustituido por actualizar el Redwood. Entonces, como todos tenemos ya la costumbre y la disciplina de actualizar eso cada vez que gestionamos una tarea, un objetivo, un cliente, etcétera, no necesitamos el tener que preguntarnos todo el rato cómo vas o en qué estás parado. Ahí suele estar todo, ¿vale? Entonces, eso nos ha quitado muchísimo. Para controlar los tiempos de cada cliente, utilizamos Clockify, que es otra de las maravillas que empezamos a implementar hace como año y medio más o menos, que es donde nosotros metemos las horas que se está llevando cada cliente y dentro de cada cliente, cada proyecto barra perfil, ¿vale? Para tener un poco la visión general de qué cliente, pues si hay un cliente que ha pagado 80 horas, pues que estemos en 80 y no estemos en 60 ni estemos en 95, para tener un poco como la visión general. De comunicación utilizamos Slack y todo lo que tenga que, de comunicación interna y todo lo que tenga que ver de Marketing Paradise hacia afuera, solo el email y el teléfono. Normalmente mejor el email que el teléfono. Lo único que nos ha cambiado estando de teletrabajo es que ahora en vez del teléfono utilizamos el Whereby este, pero ya está, el resto de las herramientas siguen funcionando igual y con esas nos hemos organizado de sobra. Ya te digo que es que tenía claro que no iba a ser un problema de herramientas, que el problema iba a estar en otro lado. Entonces, en principio, todo eso. Y luego sí que ha habido otra cosa que he notado que hemos hecho muy bien de manera orgánica y que creo que es importante y es elegir bien los canales en función de lo que tú necesites de los demás. Es decir, que si yo te mando una cosa por email, tú me la respondas por email. Que si yo te pongo algo por el Slack, tú me la respondas por Slack. Porque si te pongo una cosa por Slack, es diferente lo que te voy a pedir de que si te lo pido por el email. Y es importante respetar los canales de entrada, por dónde te ha llegado a ti el input para devolverlo por el mismo canal y que no te mande yo un Slack diciéndote que, oye, que te he mandado por email otra cosa. Eso ha sido importante. Y luego otra cosa que les dije yo, que era lo que más me preocupaba hoy, era que a partir del tercer Slack con un compañero, llamaos para que las conversaciones que antes eran más lentas en directo no sean todavía más lentas ahora con el chat de qué quieres decir, de te mando un pantallazo, de no sé qué, al tercer mensaje, llamada y en un minuto solucionas y te has ahorrado igual 35 líneas de Slack. ¿Tenéis claro qué tiene que ir de primeras, qué tiene que ir a Slack, qué tiene que ir a email? ¿Tenéis ahí como una serie de consignas? Sí, ya te digo que el email solo lo utilizamos para hablar con los que están fuera de Marketing Paradise o gente que colabora con nosotros o clientes. Hay poca comunicación entre nosotros por email, a no ser que yo quiera mandar algo como general a todos que no quiero que se quede en el canal de Slack, pero todo lo demás, el email solo para eso. En el Slackzone o cosas muy, muy, muy puntuales o cosas que impliquen el pasar un enlace, a lo mejor, de oye, pues mírame esto que está pendiente y le pones un enlace y en un minuto lo solucionas y por el Redwood, todo. O sea, todo lo que sea de hablado con el cliente va al Redwood, de he terminado una tarea y puede pasar el siguiente compañero va al Redwood y de he cerrado una tarea y esto ya está gestionado va al Redwood. Guay. David, ya que hemos estado hablando de herramientas y sobre todo pensando en freelance o demás que se estén organizando, ¿tú usas alguna herramienta de planificación o algo que digas que te ayude en el día a día? Bueno, yo estoy usando Evernote desde hace mucho tiempo para mí. Es verdad que, por ejemplo, en trabajos que he tenido colaborativos he usado Slack, que me parece que es bastante sencillo y bastante intuitivo. Y luego me estoy acostumbrando, aunque no he tenido muchos proyectos de este tipo, a en momentos determinados donde yo solo tengo que decir, oye, necesito que hagáis esto, crear un canal de Telegram unidireccional en el que solo el emisor emite y la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Que no es algo que te pueda suponer como un grupo de WhatsApp a lo mejor, aunque WhatsApp va a implementar esto dentro de nada. El hecho de que la gente te pueda contestar o lo que sea, si alguien tiene alguna duda, tiene que ser de fuerza mayor y puede llamar. Es verdad que, por ejemplo, yo aún no lo he usado, pero tengo un amigo que está trabajando en una empresa farmacéutica que ya teletrabajaban desde hace tiempo y que ahora están en primera necesidad máxima, que ha tenido que ser la persona que implemente el trabajo remoto para toda la compañía y me está hablando muy bien de Facebook Workplace. Porque al final, aparte de ser muy intuitiva, es que la mayoría de la gente tiene Facebook. Entonces, ya no tienes que enseñarle cómo tiene que hacerlo. Y por lo que me ha dicho, es una herramienta que está funcionando muy bien, que es de muy rápida absorción, que no se queda como un timeline de Facebook, sino que puedes hacer canales como Slack. Y la verdad es que parece que le funciona, de momento, de manera óptima. Ahora hay que echarle un vistazo. Nos preguntaba Champa aquí por la sección de Ask a Questions si alguien ha estado o ha usado Microsoft Teams y si es que sí, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene con otras herramientas como Slack? Yo es que Teams lo he usado para videollamadas, sobre todo. Pero sí que hay gente, yo tengo gente a mi alrededor que ha trabajado en Microsoft que ha implementado Microsoft Teams. Vale. Jorge, ¿tú lo has tocado? Nunca, nunca, nunca. Bueno, si hay alguien por el chat que lo haya usado y le quiera dar feedback a Champa, que lo ponga por ahí. Yo lo he usado también para videollamadas, no lo he utilizado activamente y no sabría muy bien qué decir. Os quería hacer una pregunta un poquito más etérea. Y os la hago porque a mí me está pasando. Y el otro día Bosco lo comentaba por Twitter y se ha hablado. Pero para que lo ponedlo en manifiesto. ¿Vosotros os conseguís centrar como antes? Porque a mí, por ejemplo, yo estoy más descentrado que antes. Y he hecho más horas a lo largo del día, pero tengo la sensación de que hago menos y sobre todo que estoy muy despistado. Y mira que intento organizarme. ¿Cuál es vuestra sensación? A ver, yo tenía la organización ya más o menos hecha. El tema es que miras más el móvil por si acaso, por lo menos en mi caso, y luego yo tengo que estar pendiente también de mis hijas. Si no fuera así, en una situación de teletrabajo normal, yo creo que estaría más o menos en la misma situación. Pero es verdad que hay cosas que te salen. Por ejemplo, nunca me ha costado dormir. Y hay veces que me cuesta ahora un poquito más, porque es que no paro de pensar en lo que tengo que hacer al día siguiente. Aunque he conseguido los sábados y los domingos parar el máximo que puedo. Entonces, creo que aquí hay un problema, que es que como no ha habido formación ni transición, es que pasar a una nueva situación laboral en un momento es muy complicado. Incluso te diría que no hay formación en educación, en las tecnologías. Es decir, desde hace mucho tiempo la gente cree que contestar rápido a un WhatsApp o a un email es sinónimo de trabajar mejor y no lo es. Es todo lo contrario, porque te descentra absolutamente. Entonces, como hemos acostumbrado a otros a eso, ahí sí que parece que vas a estar constantemente en movimiento. Pero en realidad, si tú desconectas los datos por una hora, te pones a trabajar a tope y luego los conectas, como máximo vas a tardar 10 minutos en contestar lo importante. Y sé que es difícil, porque la desconexión digital es muy difícil, pero yo, por ejemplo, a las 8 de la tarde desconecto los datos y no los vuelvo a conectar hasta el día siguiente, porque entiendo que si alguien tiene alguna necesidad me llamará. Muy buena. ¿Jorge? A ver, yo creo que lo llevo bastante bien. Es verdad que yo antes ya tenía rachas donde teletrabajaba un poco. O sea, yo antes de todo esto había ratitos que me guardaba a la semana para, digamos que me salía de lo que es la gestión de la empresa, del equipo y tal, para pensar en el futuro de la empresa y el marketing propio de la agencia, etcétera. Y ya me cogía tardes enteras donde me quedaba en casa. Que eso yo imagino que también me habrá ayudado para ahora llevarlo mejor. A mí lo que me ha ayudado un montón, bueno, primero, el no tener niños ayuda un montón para esto. O sea, ahí mis respetos a David y a todo el que tenga niños en casa ahora y mi abrazo eterno, porque eso tiene que ser otra fiesta seguro, ¿vale? Nosotros somos dos personas. Mi novia teletrabajaba ya dos días seguidos y hasta hace muy poco todas las tardes ya las pasaba en casa. Entonces, eso también ayuda a que el otro 50% ya supiera trabajar en casa e incluso trabajara en casa más que yo. Pero luego, al final, yo creo que lo que más me ha, o sea, lo que mejor me está haciendo llevar todo esto son las rutinas. O sea, al final es que el ser humano se organiza con rutinas. Totalmente. Yo tengo una rutina clara que no es la misma que cuando estaba en la oficina, pero que, o sea, la que me he acostumbrado ya. Llevo tres semanas en casa y no hay debate en mi rutina. O sea, yo me levanto. Hasta las dos y media es marketing paradise por completo por la mañana. Por la tarde a las cuatro y de cuatro y media a seis más o menos es marketing paradise también por la tarde. Después me pongo a hacer ejercicio en casa. No se ve, pero no soy precisamente un matraca de gimnasio clásico, pero ahora hago flexiones como si se acabaran todo por las tardes. Y yo no había hecho una flexión en mi vida. Y ya está, y me he acostumbrado. O sea, que yo antes seguro que si no estuviera encerrado en casa o fuera a la oficina, vendría a la oficina más tarde. Lo normal es que viniera a la oficina a las siete y media, a las ocho. Y luego ya no hay quien se pusiera ya no hacer flexiones. O sea, nada que no fuera el descansar un poco. O sea, que incluso por esa parte también me ha venido bien. Pero mi rutina es que yo termino de hacer deporte y nos duchamos, nos ponemos a cenar. Y después de por la noche me pongo a montar otra empresa que estoy montando. Bueno, a lo mejor llamar la empresa todavía es como muy ambicioso, porque hasta que no facturas, para mí no es una empresa. Pero bueno, sí que es como un nuevo proyecto y tal. Y a la una me voy a dormir. Y así de lunes a viernes. Y cuando tienes una rutina evitas el tener que pensar, o sea, te desgastas con decisiones, ¿no? Dicen que los americanos se han quitado un montón de decisiones y que tienen toda la ropa igual, del mismo color y no sé qué, porque eso le va desgastando al cerebro. Yo eso hay veces y hay días que también lo he notado, que cuando he tenido que tomar decisiones llego a casa mucho más destrozado y la fuerza de voluntad desaparece y termino pidiéndome un kebab. O sea, a ese nivel, que se me va la fuerza de voluntad y eso también se nota. Y cuando estoy trabajando, disciplina máxima. Yo el móvil nunca lo tengo encima de la mesa, no lo he tenido en la oficina y no lo tengo ahora. El móvil desaparece. Mi correo electrónico está programado para que solo permita mensajes de entrada de 10 de la mañana a 10 y media y de 4 y media a 5. Es decir, todo lo que no sea eso, el correo electrónico, yo no sé lo que hay dentro. Cuando llega la hora de correo de time blocking, de toca email, es cuando le doy al play y veo toda la que ha entrado. Gestiono lo que me dé para esa media hora y lo vuelvo a pausar hasta el día siguiente, si hace falta. Y el resto trabajo de verdad. O sea, que creo que, vamos, igual luego es un desastre y tal, pero creo que lo llevo bastante bien. Y creo que la clave ha sido esa, la rutina. O sea, el ponerte una rutina y decir, pues si hoy a las 5 toca esto, pues toca esto y no hay debate. Cuando empiezas a dejar el debate y tal y no sé qué, que ahí también lo que os comentaba antes, luego de la disciplina personal de cada uno y el que no todo el mundo valga para trabajar. Como seas un perfil que... Pero no para teletrabajar solo, para trabajar también. Sí, sí, sí. En mayúsculas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Que o estás preparado o si te distraes a la oficina con una mosca en casa, con la televisión, con el no sé qué, con el no sé cuántos, te distraes y no te concentras. Y, vamos, los pocos libros que me he leído yo de productividad, todos dicen que lo de la multitarea es un auténtico mito. Que al final lo que haces es, el cerebro en lo que sale de un sitio para meterse en el otro ya necesita el ratito ese que pierdes en volver a concentrarte. Yo voy a decir en un minuto algo que ha dicho Jorge que es muy importante. De esto último te diré que hay una charla TED de Jason Freud que se llama ¿Por qué el trabajo no ocurre en la oficina? Y dentro de esa charla hace una analogía extraordinaria entre el trabajo y el sueño. Te dicen, mira, si a ti te despiertan cada noche dos o tres veces, tú no vuelves al mismo punto donde estabas, sino que tienes que empezar otra vez desde cero a volver a dormirte. Eso pasa en el trabajo. Si alguien te interrumpe, no estás en el momento de concentración en el que estabas. Con lo cual, ahí ya hay una problemática muy real y es el problema del multitasking. Pero encima hay una segunda parte que yo a la mayoría de gente que me lo ha pedido le he aconsejado. Para las dos primeras semanas por lo menos. Ponte un horario en el que esté todo. Y cuando digo todo es, me levanto a las 9, desayuno hasta las 9 y media, pongo la lavadora de 9 y media a 9 y 40, trabajo durante una hora, respondo mails media hora, descanso media hora, todo. Porque tú ya en dos semanas sabes cuánto tardas en hacer las cosas y luego puedes mover los bloques si te hace falta. Pero para la gente que por primera vez teletrabaja, la necesidad es imperiosa en el momento de organizarse. Porque si no, te vas a ir cada día, como decías tú, Corti, con la sensación de, guau, es que he hecho un huevo de cosas, pero no me ha cundido nada. Que luego no es verdad, porque si tú te apuntas las tareas que quieres hacer cada día, las vas tachando y al final del día las ves, te das cuenta del huevazo de cosas que has hecho. Pero normalmente no tenemos la capacidad de volver atrás y pensarlo absolutamente. Pero al final, David, es lo que decías tú, que eso ya ni siquiera es teletrabajo. O sea, que al final el teletrabajo lo que va a hacer es amplificar lo que tú hacías antes. O sea, si tú antes te distraías con el móvil, pues ahora te puedes distraer con el móvil más, ¿no? Pero es verdad que otra es una disciplina de antes, de cuando estabas en la oficina, o si ya tenías un poco de caos en la oficina, cuando llegas a casa, eso es una selva, claro. Es todavía peor. Una pregunta, y esta la he tirado a Jorge porque lo has dicho antes, decías que teníais gente en el equipo que a lo mejor no estaban preparados para teletrabajar. ¿Cómo habéis ayudado en esta situación a esa gente de repente a entrar en este teletrabajo forzoso? Que yo estoy con David que esto no es lo que debería ser teletrabajo, esto es una obligación. Vale, ahí hay dos cosas. Hay una cosa que es muy importante y es que no somos el mismo equipo ahora que hace cinco semanas, ¿vale? Es decir, que ha cambiado y entonces la persona que ha salido era una de las que más preocupados nos tenía, ¿vale? Entonces todo eso ha hecho más fácil que los que estamos ahora nos hayamos acoplado mejor, ¿vale? Entonces eso ha servido mucho. A mí había una de las cosas, más allá de cómo fueran a organizarse individualmente, que me preocupaba un poco, y era que al final era gente que iba a trabajar desde casa, que además se enteraron, igual que nosotros, en 24 horas que al día siguiente ya lo venían a la oficina y no sabíamos cuándo íbamos a volver, y seguimos sin saberlo, cómo tenían ellos su espacio de trabajo. Porque al final cuando tú no has trabajado en casa, a lo mejor no tenías un espacio de trabajo. Y ellos no lo saben, imagino que se estarán entrando ahora, pero yo lo primero que hice en la primera llamada era fijarme si tenían una habitación con luz, si tenían una silla donde pasar jornadas enteras, semanas enteras trabajando. Muchos de ellos ni siquiera tenían un ordenador como para trabajar y se tuvieron que llevar al de la oficina, que era algo que nosotros tampoco tenemos controlado, de a ver esos ordenadores y nos lo cuidan, si no le pasa nada por el camino, etcétera, ¿sabes? Que al final es un ordenador que es de la empresa y que sale de la empresa y que ni siquiera sé cómo gestionar eso, la verdad, o sea, que se lo han llevado y a lo mejor no vuelve el ordenador, o lo rompen y no sé cuál es la política, sinceramente, no tenemos ni idea. Los ordenadores están bien, es lo que menos me preocupa, ¿no? Pero que hasta ese nivel de improvisación tienes que tener cuando te pasa algo así. Entonces, a mí me preocupaba mucho eso, cómo tenían los puestos de trabajo, de si tenían un sitio donde de verdad trabajar, como tiene la oficina, con una mesa decente, con una luz decente y lo primero que mire es eso, a qué altura les quedaba el ordenador, por si de verdad tenían bien el ordenador, etcétera. Hay alguno que todavía no tiene el mejor espacio del mundo, pero vamos a ir pasito a paso, pero también es significativo un poco de cómo nos ha pillado esto, que al final no has trabajado nunca desde tu casa, pues no tienes por qué tener un espacio en casa cómodo y con luz, etcétera, como para estar a gusto, ¿sabes? Y eso es algo que seguro que dais además, que a mí me preocupa bastante y que seguro que a mucha gente le preocupa bastante y es cuál es el papel de la empresa en todo eso, donde tú en la oficina lo controlas y sabes, pues joder, que lo que tienes que comprar, el equipo que tiene, la silla que tiene, etcétera, y la responsabilidad que tiene la empresa en la oficina, cómo eso se traslada a un domicilio particular, si el equipo es responsabilidad de la empresa y hay que dárselo siempre, pero la silla, yo no sé si eso está reglado en un país donde solemos ir con retraso en general en casi todo. Mira, en España no. Te voy a decir, hablaba Corti antes del libro de por qué no nos dejan trabajar desde casa, hay un capítulo entero, por cierto, que la gente puede ir a mi perfil de LinkedIn y descargárselo gratis, que es lo primero que hice hace tres semanas, para que puedan ayudarles al máximo. Pues en ese capítulo te hablo de encontrar un lugar y encontrar un lugar depende de cada circunstancia. Yo en este caso tengo un cuarto, pero normalmente cuando no lo tenía, la única habitación que siempre va a tener luz de la casa, buena luz, es el comedor. Y siempre va a haber una mesa grande que no vas a usar más que cuatro o cinco veces al año cuando vienen colegas de cena o tus padres, que es donde si tienes un portátil lo puedes poner y luego lo puedes cerrar y quitarlo. Pero más allá de eso, que hablabas tú de la legislación, estuve en Medellín el año pasado dando una charla, porque ellos desde hace cuatro años en Colombia tienen una ley de teletrabajo promulgada por el gobierno y es el gobierno el que forma las empresas. O sea, imagínate, cuentas esto en España y explota la cabeza, ¿no? Que yo mañana voy a tener que pagar una cuota de autónomos preciosa, porque ningún político ha sido autónomo en su vida y no sabe cómo legislar. Pues allí, una de las conferencias que más me flipó fue la que hablaba de la legislación por la cual cada vez que una empresa mandaba a alguien a teletrabajar y a partir de ahí la empresa mandaba a un técnico en riesgos laborales a la casa para saber dónde iba a trabajar y para poner a su disposición el material adecuado, que era una silla, un equipo y luego un tema de ciberseguridad. Vamos a ver a dónde están conectadas las personas y qué datos manejan. Porque os quiero recordar que se han ido a teletrabajar los grandes bancos de España y los hackers ya la semana pasada estaban intentando hackear la sanidad. O sea, que esto va a pasar. Entonces, lo que yo os diría es, dentro de la posibilidad que tengáis, encontrad el sitio que tenga más luz dentro de la comodidad que podáis tener en el que estéis más cómodos y si no podéis, pues, tener la máxima comodidad posible, levantaos mucho, no estéis sentados cuatro horas del tirón, haced estiramientos, dad un paseo por el pasillo o incluso haced deporte durante ese tiempo. Pero además de eso, aquí vamos a ver, y de hecho en el Teletrabajo Forum vamos a hablar con una experta en legislación laboral de este sentido, aquí vamos a ver unos cambios legislativos de la leche. ¿Por qué? Porque esto ya lo he contado muchas veces. Ya en el Real Decreto de 2019, que fue noticia por el tema de fichar, resulta que hay un artículo dentro, el 34.8, que dice que el trabajador tiene derecho, derecho a compaginar su vida personal y profesional, y que si pide a la empresa teletrabajar y se dan las circunstancias para que eso pueda ocurrir, que hasta ahora te podrían decir, no, es que no sean las circunstancias, ahora va a ser muy complicado, la empresa te tiene que facilitar el teletrabajo. Con lo cual, aquí, si lo piden y no se lo dan, puede haber una problemática legal para las empresas importantes. Pero además de todo eso, tener en cuenta algo, esto se hace para evitar las reducciones de jornada, que además en el 90% eran para mujeres. ¿Por qué? Porque lo que estaba ocurriendo ahí era que se impactaba directamente en las economías familiares a nivel negativo por no permitir el teletrabajo. Y si se permite el teletrabajo, no hace falta ya que te reduzcas la jornada. O sea, que aquí va a haber unas implicaciones muy gordas al respecto, pero legislación no hay, porque aquí nadie ha sido autónomo ni ha trabajado en casa en su vida. A ver, y que en general, todo este tipo de cosas que salen, lo normal es que salgan siempre de la sociedad y el gobierno, sea el que sea, llegue el último a la fiesta. O sea, que imagino que en esto, David, nos pasará lo mismo, que la gente, las empresas, los trabajadores, iremos primero y cuando ya estemos todos habituados, llegará el gobierno y nos dirá cómo hay que hacerlo esto legalmente, que al final es algo que suele pasar. El gobierno suele llegar el último a estas cosas. Sí, sí llega. Sí llega. Esperemos que sí, sí. Que coste que hay alguna cosita ya a nivel autonómico, creo que por ejemplo hay unas ayudas de la Comunidad de Madrid para teletrabajo, que también dan subvenciones a empresas que permiten teletrabajar. El problema es eso, que es pequeñas guerras, cada autonomía por su cuenta, que de hecho es de aquella forma y demás, pero no hay, a nivel regulatorio no hay nada y es aplicar más el sentido común que otra cosa. Por ejemplo, a mí lo que habéis dicho de, oye, si tú te aseguras que en tu oficina tus trabajadores tengan un sitio guay donde trabajar, si van a trabajar desde su casa, preocúpate y lo mismo o más. Y cuando digo más es porque en la oficina tú lo ves y cuando están en su casa te pueden decir que están guays y está el tío ahí sentado en un sofá con el ordenador en las rodillas. Pues no es plan, o sea, hay que hacer esa preocupación. Incluso un accidente laboral. O sea, que antes, si tú tenías un accidente laboral en la oficina, todos sabemos cuál es el protocolo y todos sabemos qué es lo que ha pasado y de quién es cada responsabilidad, etcétera. ¿Qué pasa si alguien está trabajando y tiene un accidente laboral? Está ahí en su casa, pero claro, está trabajando, está en su horario o lo que dice David, ya cuando vayamos a la parte extrema, que es donde yo me imagino Marketing Paradise en plan de visión largo plazo, donde ya además de teletrabajar cada uno puede tener su horario. ¿Qué hacemos cuando, si te pasa algo, cuando tú estás trabajando, claro? Imagínate que tú no tienes oficina, que hay un montón de empresas así que no tienen oficina y están trabajando donde quieran. Se van un día a una cafetería y ahí tienen un accidente trabajando. ¿Cuál es la política ahí? Mira, yo no estoy en contra de ningún partido político ni de ninguna afiliación, pero creo que aquí hay una problemática, que es que los sindicatos que han trabajado durante más de 100 años porque haya un trabajo digno y creo que han hecho un trabajo magnífico, están absolutamente desactualizados. Yo, primero, no conozco a nadie de mi edad que esté afiliado a un sindicato. Por supuesto, no conozco a nadie freelance, porque es que ellos ni siquiera tienen capacidad de dar ayuda a los autónomos. Pero es que vamos a ver ahora cómo se negocian los convenios. Yo escribí un artículo hace mucho tiempo en Mami Concilia, que es una web que tuvo un movimiento precioso, diciendo si se iban a ir a cagar con perdón los convenios por horas. Porque si trabajamos por proyecto, ¿cómo sabes si hay horas o no? Entonces, claro, la problemática es muy grande y también venimos de un mundo muy antiguo, muy industrial, en el que esto ya no tiene cabida. Y voy a decir más, si no fuera por el teletrabajo, la economía española estaría en quiebra. Porque el hecho de que muchas empresas hayan podido teletrabajar está permitiendo que no nos vayamos al garete absolutamente todos. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Y ahí creo que hay una problemática incluso de agentes sociales, de legislar, las retribuciones. Es que es un cambio tan gordo y tan grande que no sé cuánto tiempo va a tardar en hacerse. Esa es la realidad y es lo que me preocupa también. Es que tenemos que pegar muchos saltos en un solo paso. Os voy a hacer una pregunta que nos hace María aquí en la sección de preguntas y que dice que escuchándoos a los dos se pregunta si el desafío de los próximos meses y años a nivel laboral no será implantar el teletrabajo en las empresas y asistentes o nuevas, sino cambiar la manera de trabajar en general, incluida la de la oficina. Cosas como interrupciones, distracciones, multitarea y demás que eso pasa en todos los lados. ¿En vuestra opinión ¿hay margen para hacer que todo esto cambie mejor? Yo creo que sí. Y creo que es normal. Yo os digo que cuando yo veía estos días en redes sociales los linchamientos que había a empresas que todavía no habían empezado a probar esto. Pero eso es la gente integrista de las redes sociales. Yo que llevo 13 años teletrabajando y he escrito un libro y he dado conferencias podría decir ¿Veis? Como no tenéis ni idea y os lo llevo diciendo 13 años pero es que hay gente perdonadme los insultos que es imbécil. Si alguien no quería teletrabajar o no podía o incluso no había tomado la decisión pues ya se ha dado de bruces con la realidad. Ya seguiremos hablando desde el positivismo pero es que decir no es que yo vi antes a este futbolista y ahora lo ha fichado al Madrid. Pues haberte hecho ojeador y haberlo fichado tú o haber ofrecido tus servicios. Es que de verdad que hay un problema de educación en las redes sociales enorme. No sé si es en las redes sociales o en general porque luego te sale de las redes sociales y nos gusta mucho hablar desde la barrera nos gusta mucho hablar desde el sofá pero cada empresa es un mundo y cada uno tiene sus casuísticas como para hacer los juicios que se han escuchado de ahora a ver si os pone las pilitas y no sé qué y tal. Que luego a mí me gustaría luego que habláramos también un poco cómo se ve esto como desde la parte del trabajador porque hice una encuesta hace poco y quiero compartiros un poco los resultados y puede ser interesante pero por contestar a la pregunta o sea estoy de acuerdo en que falta un montón creo que efectivamente hay dos cosas que lo hablábamos antes también con David y es una cosa es que empecemos a trabajar mejor o que vayamos aprendiendo todos a trabajar mejor sea desde donde sea y luego ya trasladas ese trabajar mejor a tu casa o a la cafetería o a las Bahamas cuando trabajes desde las Bahamas si eso es tu sueño y es lo que quieres. Como ha hecho Bosco. Claro sí, claro como ha dicho Bosco que ya está forradísimo con su oficina y ya no necesita ese es el tema pues igual pues primero aprende a trabajar bien es verdad que ahí nos falta muchísimo por aprender los que tratamos con clientes de todo tipo de todos sectores y todos los tamaños lo vemos un montón todos los que estamos en otro modelo pues se nos revuelve el estómago cuando nos piden reuniones que se pueden resolver en dos párrafos de e-mails eso eso solo va a ir cambiando con el tiempo y entonces hay empresas que han nacido que han crecido con una disciplina y unas metodologías y una forma de pensar determinada y los que venimos un poquito atrás pues hemos cogido otras metodologías cuando nosotros tengamos 50 años veremos los que vengan por detrás cómo nos pondrán las pilas a nosotros no hay más lo importante es que nos pongamos las pilas a mí no me queda mucho digo lo de los 50 que no me queda tanto como parece nos iremos poniendo las pilas y ya está pero sí yo creo que antes de pensar en cómo teletrabajar habría que pensar en cómo trabajar bien y luego ya meternos en teletrabajar bien creo que hay dos pasitos ahí os quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cómo gestionar los ánimos tanto de un equipo o de colaboradores que tengáis en remoto porque yo creo que también es un problema estos días tú puedes estar bien en tu casa y a lo mejor tu equipo o tus colaboradores están en la mierda y eso influye e impacta en el trabajo además de las personas mira cuando antes os decía que había cosas malas del teletrabajo una de ellas es esto yo echo de menos a mis compañeros o sea echo de menos estar en la oficina con ellos y de vez en cuando a lo mejor cada una vez por semana y eso que yo soy bastante cerradito en general pero una vez por semana les pongo que les echo de menos y no sé qué porque se pierden cosas o sea también se pierden cosas no sé cómo será mantener una relación humana solo vía digital pero cuando la has tenido en real y luego la pasas a digital no es lo mismo no es lo mismo y no es lo mismo preguntarle a alguien qué tal llamándole para que te cuente qué tal y forzar un poco la conversación que cuando de verdad es un qué tal espontáneo estando en la oficina cuando te levantas a no sé qué o cuando te vas a comer sabes yo creo que hay hay algo que por lo menos yo estoy notando que estamos perdiendo y en los ánimos individuales igual porque además a esto o sea a este teletrabajo se le ha juntado otra cosa y son las circunstancias que estamos viviendo en general gente que puede tener familiares enfermos amigos enfermos el que tiene a todo el mundo sano lleva tres semanas en casa que lo normal es que no te haya pasado jamás es llevar tres semanas encerrada en una casa y entonces se trata diferente yo cuando hablo con alguno de los compis para algo laboral pues empiezo con un qué tal e intentamos un poco hablar un poco de ver qué tal lo llevan hay alguno que está bastante más tocado que otros hay compis que lo llevan mejor y hay otros que reconocen que están un poquito más desmotivados por la situación porque es complicada porque tienes que tener momentos de bajón es imposible y yo creo que ahí mirando un poco hacia las empresas debemos tener esto en cuenta o sea yo creo que no es momento de exigir a los trabajadores lo mismo que le exiges en la oficina que es momento de entender que de jornadas laborales X pues la mitad a lo mejor la pasan mal que no es momento de exigir más de lo que deberías exigir y que es momento de empatizar con todo el mundo de que hay gente que tiene gente mal y que el que no tiene gente mal que no está en una situación física ni psicológica adecuada porque a lo mejor lo lleva mal y lo mismo que entiendes a alguien que lo lleva mal cuando lo ha dejado con su pareja y viene a la oficina destrozado y le dices no vengas en dos días pues ahora mismo tienes que entender que hay gente que tiene malos días y que si hay un día que lo ha perdido por completo y no ha podido avanzar de lo que le toca pues no ha podido avanzar y o entiendes eso que es lo que hablábamos antes también de qué tipo de empresa quieres llevar y de cómo te estás adaptando más allá del teletrabajo pues para mí esto es igual o empatizas con el equipo y entiendes que ahora mismo la situación no es normal y que no puedes exigir la misma productividad normal de antes o no estás cuidando a la gente como deberías yo creo que lo primero que debería hacer quien tenga personas a su cargo obviamente puede haber gente que tenga mil personas y esto sea muy complicado pero España es un país de pymes y micropymes o sea que la realidad es que esa no es la certeza habitual es pasarse el primer día llamando a la gente llamándola y diciéndole vale cuál es tu situación dime cómo crees que vas a poder llevar esto porque no es lo mismo estar soltero que tener hijos que no tener pareja que estar solo que tener una persona a tu cargo etcétera una vez que tengas vamos a llamar ese Excel creo que los directivos tienen que empezar a hacer algo que hasta ahora no han hecho la mayoría de gente llegaba a la oficina abría el email y veía a ver qué pasaba ese día no tenía unas tareas específicas marcadas ahora lo que tienen que hacer los directivos es decirle cada día cada semana y cada mes qué tienen que hacer las personas entre otras cosas porque además quien tiene la visión de dónde quiere estar a corto, a medio y a largo plazo es el directivo no son los trabajadores y además si no se lo cuentas hay una desmotivación porque mucha gente no sabe para qué está trabajando entonces una vez que tengas claro qué le puedes pedir a cada persona pon tareas adaptables a lo que esa persona pueda hacer porque además si cada día puede cumplimentar esas tareas también va a ser un chute de autoestima para darse cuenta de que sigue trabajando con eficiencia y a partir de ahí empieza a generar la posibilidad de que si una persona tiene un familiar en el hospital y ese familiar ya ha salido y esa persona está más tranquila seguramente te diga oye gracias por esto yo ahora estoy más disponible y le vas a poder dar más carga de trabajo o por lo que sea con las medidas del gobierno en una pareja con hijos uno de ellos tiene el permiso retribuido este absurdo que es absurdo que acaban de sacar pero no tiene trabajo físico ahora mismo ni puede tener la opción de teletrabajar pues la otra persona sí que puede equilibrar mucho el trabajo sobre todo para saber que ese sustento va a traerlo a casa pero para mí es fundamental hacer una llamada y saber cómo está cada uno y que te lo cuente una llamada de 10 minutos tranquilo y eso es un día de trabajo entero pero es que eso también es trabajo y lo tienes que hacer y luego vuelvo a repetir esta no es la situación real normalmente en el teletrabajo tú motivas de muchas formas a tu gente que puede ser desde pagarle un gimnasio como bonus de empresa hasta hacer una actividad de team building o hasta salir a comer o a tomar un café con ellos pero que la gente tiene que saber que esto que está viviendo tampoco va a ser lo habitual y a partir de ahí obrar también un poco en consecuencia yo sobre eso tengo en mente cómo va a ser esto cuando empecemos a teletrabajar de verdad y no estemos todos desde casa y entonces haya dos personas que ese día no vengan a la oficina y el resto estemos en la oficina y que no pase el clásico que puede pasar que me imagino en mi cabeza y es oye que yo he hablado con Jorge esto aquí que lo vamos a hacer así y el otro se ha perdido la conversación porque hoy no ha venido creo que ahí va a ser más complicado cuando empecemos a teletrabajar estando dos un día en casa y otros que vienen y al día siguiente va uno que no vuelve y otro que no viene y tal ahí creo que va a ser más complicado porque al final ahora todos estamos en casa entonces el protocolo para todos es el mismo pero habrá un protocolo para los que estén en casa y otros para los que estén en la oficina para cómo hablamos con los de la oficina y cómo hablamos con los de casa para que tenga sentido y creo que ahí lo vamos a pasar bien yo creo que el protocolo para eso tiene que ver con el hecho de que tiene que haber unas horas concretas durante las que todo el mundo tiene que estar conectado que pueden ser dos horas y el resto del tiempo es donde la gente debe trabajar por su cuenta así que tiene que haber un espacio común en el que haya un acuerdo global en el que por ejemplo de 12 a 1 y media todos tenemos que estar en Slack por poner un ejemplo para debatir sobre esto y a partir de ahí luego usamos otro tipo de canales tiene que haber como un espacio como un foro físico para que esté todo controlado en esos instantes y por seguirlo por esta parte de los trabajadores y cómo el propio trabajador puede valorar teletrabajar quería compartiros con vosotros una cosa yo les mando muchas encuestas están hartos de mí porque me gusta un poco preguntarles cosas y saber cómo están en general y en octubre noviembre les mando una encuesta que eran dos preguntas muy cortita pero bastante complicada para entender qué valorarían ellos ¿vale? y entonces había dos preguntas la primera pregunta era si tuvieras que elegir qué preferirías conseguir un aumento de sueldo de 1000 euros brutos al año trabajar un día a la semana en remoto o tener dos días más de vacaciones esta era la primera pregunta aquí la mayoría decidió trabajar un día a la semana en remoto ¿vale? la segunda era eran mismas preguntas pero cambiaban los números era qué preferirías conseguir un aumento de sueldo de 2000 euros brutos más al año trabajar un día a la semana en remoto o tener cuatro días más de vacaciones al año ¿qué creéis que salió en esta? la pasta ¿qué creéis que valora la gente? ahora hablamos yo creo que cada caso es diferente y al final cuando ves los nombres entiendes un poco lo que han decidido pero entre un día de trabajo en remoto que ahora no tienes ahora mismo es verdad que los viernes se van a casa a comer o sea que los viernes por la tarde no trabajan que más o menos eso también imagino que lo valorarán pero entre un día de trabajar en remoto y 2000 pavos más al año ¿qué creéis que eligieron? la pasta el 7 de 9 7 de 8 7 de 9 eligieron la pasta sin embargo o sea que entre un día de trabajo o 2000 euros más de sueldo sí que prefieres 2000 euros sin embargo 1000 euros no lo valoras tanto como para así querer un día en remoto claro y luego ¿qué es lo que pasa? que cada uno es un mundo entonces yo que saqué de aquí primero que tomes la decisión que tomes de oye vamos a subir sueldos en general o vamos a dar un día de teletrabajo en remoto a alguno le vendrá mejor y a otro le vendrá peor los hay que están a 10 minutos de la oficina y el trabajo en remoto pues no lo valoran tanto los hay que se quieren comprar una casa y entonces déjate remotos y súbeme el sueldo o sea que al final en función de cada uno siempre va a cambiar un poco la perspectiva que tenga de lo que tú le vayas a dar pero me pareció interesante el cómo cambiaba un poco en función de porque incluso 4 días más de vacaciones al año podría ser bastante interesante claro depende de cada uno sí que hubo una persona que prefería 4 días de vacaciones al año pues si estás contento con tu sueldo y no necesitas más dinero para tu estilo de vida actual pues oye 4 días de vacaciones al año está muy bien es que hablábamos mucho de remoto porque yo creo que muchas veces lo que tenemos que hablar es de flexibilidad es decir para mí es que cumpliendo objetivos si una persona que está curra mogollón pues se quiere coger más de vacaciones al año debería ser algo totalmente admisible oye tío has hecho tu misión en la empresa genial si puedes descansar más gente que tiene niños y quiere pues estar más en su casa porque así puede estar más con ellos pues fenomenal pero claro la circunstancia de cada uno es muy distinta a mí por ejemplo me gusta ir de vez en cuando a la oficina y hay gente que le gusta pues eso también es parte de la flexibilidad que si hay un sitio es un espacio común porque la empresa se lo puede permitir y hay un grupo de gente que de vez en cuando quieren ir y aprovechar y verse y lo que sea pues es fenomenal el problema también es que a veces tomamos el remoto como si fuera una como un dogma ¿no? es decir todos en remoto no hay oficina cada uno en su casa no podéis estar ni en la misma ciudad o sea a veces también hay un poquito exageración yo creo yo creo que aquí también tiene mucho que ver el hecho de que la mayoría de gente nunca haya teletrabajado nunca sepa si eso se le adapta o no nadie se haya formado no haya habido una charla en su empresa no se le hayan dicho los pros y los contras y sobre eso pueda decidir porque y a mí me siguen preguntando si trabajo en pijama me siguen preguntando si no veo la luz del sol me siguen preguntando si no echo de menos a mis compañeros cuando en realidad quedo con mucha más gente de la que quedaba estando en una oficina y me siguen preguntando una serie de cosas que parten del desconocimiento absoluto entonces ¿cómo le vamos a poder dar a elegir a las personas algo en lo que no han sido formados ni tienen la información suficiente y cuando acudes a las redes o cuando acudes a internet no tiene una definición clara pues evidentemente muchas veces eso es muy complicado pero yo por ejemplo tengo amigos en Madrid yo soy de Valencia y las distancias no son muy difíciles pero tengo amigos en Madrid que tardan una hora y media en ir a currar con lo cual están palmando tres horas al día solo en ir a currar entonces son tres horas que pierdes por encima ni te las remuneran ni te cuentan dentro de de la jornada laboral aunque la Unión Europea había regulado eso pero luego no se aplicó el decreto esa persona solo currando esas tres horas de más en casa revienta la empresa totalmente pero incluso quien la tenga diez minutos y a lo mejor lo que quiera es ostras es que yo no quiero entrar a esta hora pero me levanto un poco antes y me voy a correr y ya he hecho el deporte porque para mí el deporte es muy importante y no quiero estar pensando todo el día tengo que acabar rápido porque tengo que hacer deporte y si se me alarga cabrearme y tal es que como decía al final Jorge que cada persona tiene su mundo pero la verdad es que no podemos jugar las bazas de la pasta que todos sabemos para qué nos sirve o del remoto cuando sigue habiendo mucho temor incluso ahora trabajando en remoto al teletrabajo en este país Bueno chicos ya os voy a cortar ya por si nos tenemos aquí toda la mañana y no estamos en remoto pero tampoco quiero estirar más si queréis para acabar oye comentaros vuestras coordenadas ¿dónde os pueden seguir? y David aprovecha también a repetir lo del evento porque si alguien se ha quedado con ganas de este tema también que sepa dónde tirar Pues mira lo pongo en el chat que es teletrabajoforum.com va a ser el primer congreso social online de experiencias en teletrabajo hablando de psicología de ciberseguridad de legislación de teletrabajo en zonas rurales que es de lo que va a hablar Bosco por ejemplo y lo vamos a hacer en formato de programa de televisión el viernes a partir de las 3 de la tarde en YouTube quien se apunte en la web le llega directamente ya un correo con el enlace donde podrá engancharse y luego yo soy muy fácil de localizar o sea mi web es davidblay.com y todas mis redes sociales son davidblaytapia así que además la gente ya sabe que yo respondo tengo los mensajes directos abiertos en Twitter hay un correo en mi página web para poderse poder ponerse en contacto conmigo ya que no no tengo demasiada pérdida yo yo puedo asegurar que es fácil que cada vez que se le pide cualquier cosa está ahí para para lo que sea y tú Jorge yo lo dejo ahora mismo en el chat ese es mi Twitter y mi mail por si alguien tiene cualquier cosa o preguntar cualquier cosa pues ahí estoy soy bastante majete y contesto siempre que puedo y rápido tengo mis dos franjas de email al día o sea que tampoco esperen atención inmediata pero cuando cojo las dos franjas de abajo arriba me cojo los emails así que encantado gente maravillosa los dos David, Jorge muchísimas gracias por este ratito que nos habéis dedicado por compartir tanto y por ser tan geniales que da gusto contar con vosotros muchas gracias por hacer todo lo que haces Corti que la gente no lo sabe pero haces muchas cosas y estás ayudando a mucha gente a que le rebaje la ansiedad con todos estos temas así que ojalá más a vuestro lado siempre mola y gracias a todos por compartir este ratito con nosotros así que nada un abrazo a todos y ya paramos hasta luego chao